Bienvenidos al sorteo 6018, estamos en Cafeterito Noche y para hoy sábado 25 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante son más de 34 mil millones en premios. Y aquí está el resultado, Cafeterito Noche con el número ganador que es el 4504, lo verificamos juntos, resultado 4504, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en San José, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.